Los Adventistas de Serbia se han conectado de manera significativa con las personas. Mediante actividades saludables, los clubes de salud han atraído un gran interés de la comunidad. Realizan excursiones, ejercicios, conferencias entre salud y clases de cocina. Si no fuese por esas actividades, los participantes tal vez nunca conocerán a un Adventista o el mensaje Adventista. Aquí lo importante es hacer amistad primero y luego decir quién eres. De otra manera te rechazarán desde el principio. El contacto personal es el método que usó Jesús cuando estaba en la Tierra. Así que estos miembros de iglesia están eligiendo el método de Cristo. Es la clave para crear vínculos, especialmente en ciudades que crecen como Belgrado, donde la gente tiende a enfocarse en su propia vida. Hay una comunidad que vive en grandes edificios. Hay muchos rascacielos de 13 pisos o más, con mucha gente. Es una gran área donde llegar. Hay mucha gente que vive aquí y no saben nada acerca de Dios. No son muy religiosos. La gente no quiere aprender ni saber acerca de Dios. Vivimos en un tipo de sociedad donde nadie quiere saber de Dios. Actualmente es difícil hablar de esto con personas que no saben o no quieren saber de Dios. Ese es el desafío. Este es un país secular. Hace pocos años, el área conocido como Nueva Belgrado no tenía iglesia adventista. Cuando los miembros de iglesia que vivían en esa parte de la ciudad querían reunirse, debían viajar una distancia hasta la iglesia más cercana. En 2020, una parte de su ofrenda del 13º sábado ayudó a establecer una iglesia en Nueva Belgrado y adquirieron un edificio de dos pisos y están renovando el primer piso para que un centro urbano de influencia. Significa mucho para nosotros, pues tenemos nuestros propios cultos e invitamos amigos. El edificio es muy bueno y agradecemos a Dios que tiene dos pisos, el superior donde estamos para hacer los cultos y el inferior es muy adecuado para diversas actividades. Aquí habrá un centro de influencia y vamos a tener clubes de salud. Enseñaremos a las personas a cocinar alimentos saludables y tal vez algún tipo de manualidades. Hay mucha gente que gusta de las manualidades, como hacer jabones con ingredientes naturales o también de cupas y filigrana de papel. Sus aportes a la ofrenda del 13º sábado ya han sido recibidos con gratitud. El nuevo edificio se siente como el hogar de una congregación y esperamos que les permita crecer. Agradezco a todos quienes nos ayudaron, a todos los hermanos de todo el mundo, porque estamos en un municipio grande y nuestra iglesia no estaba. Estuvimos orando por más de 20 años. Hemos orado para tener esta iglesia y por eso también estamos listos para dar nuestras ofrendas para aquellos que también necesitan tener su propia iglesia. Siento mucha gratitud. Gracias. Gracias a Dios porque les dio la disposición para dar. Él los inspiró para dar. Eso nos dice que debemos trabajar en serio y justificar lo que obtuvimos. Debemos orar para que Dios nos use donde estamos y llenar este edificio y así tengamos que encontrar otro. Por favor, ore por esta iglesia para que pronto abra un centro de influencia en un nuevo lugar del Belgrado. Gracias por su ofrenda el 13º sábado del 2020 y por hacer realidad el sueño de esta congregación. Gracias. 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 Gracias.